Buenos días. El Movimiento Ciudadano Teruel Existe, ya desde sus inicios, ha demostrado que tanto cuando demanda infraestructuras como cuando reclama servicios, lo hace siempre amparado en información contrastada y en datos. Huyendo siempre de criterios ideológicos o de cualquier otro tipo, nosotros siempre, cualquier reivindicación que hemos hecho ha estado siempre respaldada con datos y sobre todo con muchísima información y tratando de que el ciudadano lo entienda. Es cierto que en algunos aspectos los datos abruman a los ciudadanos y se quedan solamente con una parte del mensaje. Pero entendemos que en este caso concreto en el que vamos a exponer hoy de energía y medio ambiente y fundamentalmente de renovables, es imprescindible hablar con datos porque es también con lo que de alguna manera las empresas se van a amparar o a defender en que pueda o no pueda ser así lo que estamos diciendo. Lo que tratamos de transmitir aquí es simplemente la preocupación ciudadana que existe realmente y que sin todavía ser conscientes, al menos en mi opinión personal, una gran parte de la ciudadanía no es consciente de lo que nos viene encima hasta que realmente lo vea. Precisamente por eso nos interesa muchísimo advertir de lo que puede llegar a suceder en esta provincia y en otras muchas zonas de España, sobre todo de la España vaciada, de la España del interior, donde estamos viendo como proyectos de este tipo están empezando a florecer como setas. Ellos sabían dónde iba a llover y sembraron las setas. Y efectivamente parece que va a llover y van a crecer mucho. Jesús Villamón es el coordinador del grupo sectorial de energía y medio ambiente del movimiento ciudadano Terul Existe y es el que nos va a exponer a continuación todos los datos que demuestran de alguna manera también cómo estamos ante una situación que no es nueva. Hemos vivido ya una colonización en cuestiones de energía de otro tipo. Es cierto que esa al menos era extractiva y daba bastantes puestos de trabajo. En este caso sabemos perfectamente que esto no va a ser así, ni muchísimo menos, por más que nos inunden a datos, sobre todo en la etapa de construcción, pero desde luego no después en la de explotación. A continuación Jesús Villamón os pasará a informar sobre todo de los datos técnicos. Hola, buenos días. Desde el grupo sectorial de energía y medio ambiente del movimiento ciudadano Terul Existe y éramos trabajando desde hace varios meses ya muy duramente para hacer frente con alegaciones a la avalancha de proyectos de centrales eólicas y fotovoltaicas que consideramos que invaden zonas de alto valor paisajístico. Nuestras mejores comarcas están siendo invadidas, estas comarcas donde su principal recurso es el turismo y se puede ver lastrado próximamente. Es evidente. Es evidente que estos macro proyectos suponen un colonialismo desmesurado para nuestra provincia. Toda la provincia de Teruel está sufriendo desde hace unos años esta avalancha de proyectos tan preocupante y que parece que no tiene límites. Además, en los meses de agosto y septiembre se han incrementado unos niveles insólitos que sin ninguna duda condicionarán el futuro de nuestra provincia. Salen muchas noticias de alegaciones denunciando proyectos de centrales, de movimientos sociales, de los vecinos de pueblos, así como algunos ayuntamientos enfrentándose a su expansión abusiva. Pero creemos que la sociedad turonense no es consciente y por eso vamos a demostrar que la invasión es importante. Como podéis ver en el mapa que va a aparecer en mis espaldas. Se muestra la provincia de Teruel y en diversos colores veis toda la superficie de ocupación de los proyectos eólicos que en la actualidad están, dijéramos, a disposición pública. Están proyectados y están en tramitación. En verde podéis ver los que actualmente están funcionando. En amarillo los que están en construcción y en rojo todos los que están proyectados y en fase de aprobación. Como podéis ver, para que os hagáis una idea, la superficie que ocupan es más del 10% de toda la superficie de la provincia. Es algo de dimensiones bíblicas y es tremendamente preocupante. ¿Me puede repetir Jesús? Perdona. Por favor, es que en total. No, 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 no. No, 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 no. ¿Los colores también lo queréis? No, no, no. El dato. Como podéis ver. Como podéis ver y para que os hagáis una idea, si sumamos todas las superficies de ocupación de estos macro proyectos, superan el 10% de toda la provincia, de la superficie de toda la provincia de Teruel. Algo preocupante y de dimensiones bíblicas. ¿Cuántos? Bueno, lo tenéis contabilizado. Sí, hay más de 105 proyectos publicados y ahora os vamos contando. ¿Estás hablando de eólicas o estás hablando de todos? Esa superficie es solo superficie eólica. O sea, faltaría añadir todas las superficies fotovoltaicas que, como sabéis, tienen mucha más ocupación, pero que de momento estamos trabajando con ello. ¿Y 105 proyectos? Seguimos hablando de eólico. Esa también lleva fotovoltaico, incluye fotovoltaicas también. Vale, vale. A comicios del mes de septiembre, Teruel Existe ha presentado legaciones contra el clúster Bergués y la línea eléctrica de 300 kilómetros que cruzará toda la provincia. En el plano la podéis ver en la zona norte de la provincia, atravesando de oeste a este toda ella. ¿Vale? Mira para adelante. Empezaría en Cuccalón y después de 300 kilómetros de recorrido acabaría en Begués, en Barcelona. Bueno, toda esta actuación está dentro de un proyecto denominado Sputnik. Un proyecto que tiene la previsión de instalar en la provincia de Teruel 7.300 megavatios. Para que os hagáis una idea, 7.300 megavatios es lo que históricamente han estado generando las 10 centrales nucleares de toda España. Imaginaros cómo nos va a quedar la provincia si tenemos que instalar en energías renovables el equivalente en producción a 10 centrales nucleares. Como os he dicho, el destrozo tendrá dimensiones bíblicas. La nueva línea de muy alta tensión cruza las provincias de Zaragoza, de Teruel, de Tarragona y de Barcelona. Y es curioso saber que la provincia de Tarragona, la Diputación Provincial de Tarragona, está en contra de ella. Por eso, desde Teruel Existe nos preguntamos, ¿dónde están nuestras administraciones? ¿Dónde está nuestra administración autonómica? ¿Dónde está nuestra administración local? ¿Somos solo los chalaos de Teruel Existe los que estamos viendo esto? El proyecto Cluster Begués cuenta con cuatro centrales eólicas repartidas en 15 pueblos. Pero son cuatro megacentrales, más de 84 aerogeneradores a instalar. Y se continúan presentando macroproyectos, el periodo de las cuencas mineras, con 14 parques eólicos y muchos más. Esta línea que comentamos está planteada en los proyectos como línea de evacuación, cuando no lo es. Es una línea de transporte para poner el territorio de la provincia de Teruel al servicio del territorio de Barcelona. De nuevo, colonialismo puro. Tenemos constancia también que la provincia de Huesca también tiene una línea muy similar a estas características y también se tiene previsto que se ponga al servicio de Cataluña. Este tipo de proyectos, además, como ya os comentamos en su día, incubren un fraude de ley porque están presentados de forma fraccionada. Forman todos la parte del proyecto denominado Sputnik y deberían ser sometidos a una evaluación ambiental estratégica, cosa que no se está haciendo debido a que estamos instalando macroproyectos de energías renovables sin planeamiento definido. ¿Cómo es posible que para que cualquier residente en cualquier municipio de Teruel tenga muchos problemas y se tenga que ceñir a unas normas urbanísticas muy específicas y sea muy complicado urbanizar en un pueblo y a estos señores les dejen colocar aerogeneradores en cualquier punto de la provincia con el único objetivo de rentabilizar y maximizar los rendimientos económicos de la instalación? En el Matarraña, más de la mitad de los habitantes viven del sector de turismo de calidad y sostenible gracias a su gran patrimonio natural y contiral además de su apuesta por este modelo sostenible con inversiones públicas y privadas desde hace décadas. Ahora se ve amenazado por un proyecto con 84 aerogeneradores de más de 200 metros de altura para que os hagáis una idea, los aerogeneradores tienen estas dimensiones si lo comparamos con nuestro viaducto y veis aquí también esa torre de 49 metros de altura también está puesta a escala junto al viaducto son megatorres que van a cruzar nuestras sierras de mayor valor ambiental y donde ya mucha gente vive en ellas gracias al turismo de calidad donde hay implantados varios hoteles de lujo donde viene gente con mucho dinero a dejarlo en nuestro territorio. Desde hace tiempo han expresado su opinión la Asociación Empresarial las plataformas vecinas Jens del Matarraña y muchos de sus ayuntamientos ¿Cómo puede ser que no se le respete y se pretenda destruir su futuro? Es inaudito que desde el Gobierno de Aragón y desde el MITECO no se ponga un límite a esta invasión que destroza el futuro y el empleo en comarcas. Desde el Movimiento Ciudadano Teruel Existe seguimos trabajando a contrarreloj preparando alegaciones para el macro proyecto PEOL en las cuencas mineras Otro más 14 parques eólicos, casi nada y para las 4 macrocentrales del Matarraña Estas alegaciones las ponemos a disposición de las entidades públicas y colectivos sociales que lo necesiten La información ciudadana que se está viendo seriamente mermada por la publicación de estos inmersos proyectos de miles de folios Los últimos en pleno mes de agosto y así por los breves plazos de la Administración para presentar las alegaciones Son proyectos que suponen la industrialización de suelo protegido repletos de irregularidades con estudios de afección del paisaje deplorables e incluso omitiendo estudios de impacto arqueológico y paleontológico ¿Se permite esto en la instalación de otros proyectos de cualquier empresa? Evidentemente no La energía debería producirse cerca de los principales puntos de consumo y fomentar lo que se llama la generación distribuida Es el potencial que tienen las energías renovables y que no lo estamos utilizando Las energías renovables permiten producir gran parte de la energía allá donde se consume Y es un poco curioso que no se esté animando a las empresas que en todos los polígonos industriales sus cubiertas estén forradas de placas fotovoltaicas ¿Por qué no forramos las cubiertas de las industrias que son las que necesitan energía de placas fotovoltaicas? Y tenemos que forrar nuestros mejores campos de cultivo Esta provincia está sufriendo una saturación invasiva de instalaciones de centrales de energías renovables que transformarán nuestro territorio cayendo en los errores del pasado al permitir otro proceso más de colonización extractiva Además, como hemos dicho anteriormente este tipo de industrias porque transforman nuestros suelos rústicos en suelo industrial este tipo de industrias no nos interesan porque no dejan puestos de trabajo Hay estudios en los que ya queda evidente que solo el 2% de la población puede acabar trabajando en este tipo de instalaciones Muchas gracias Puedo atender vuestras preguntas o podemos juntar con Amado ¿Cuántos parques eólicos hay ahora mismo en travelación? Más de 100 104 ¿104 de eólicos? Proyectos Sí, cada proyecto lleva ¿Los macro proyectos están dentro de aquí? Sí, son todos macro proyectos Los macro proyectos llamamos a cualquier parque eólico que tiene entre 6, 8 o 10 aerogeneradores de 200 metros Todos los proyectos que se publican la mayor parte, bueno, realmente todos tienen menos de 50 megavatios ¿Por qué? Porque estar por debajo de 50 megavatios los evalúan dijéramos que la administración autonómica los evalúa el gobierno de Aragón y no tienen que ir al ministerio de esa forma pues tienen más fácil cumplimentar o pasar este tipo de trámite por eso es el fraccionamiento de ley que insistimos que es un fraude de ley es el fraccionamiento de proyectos Perdón Ya ves que desde hace tiempo ya Artur Bariaba el gobierno de Aragón insiste en que aparentemente a priori son muchos pero evidentemente no se van a construir todos No sé por qué Yo desconozco cuántos se construirán La verdad que si consiguen las autorizaciones pues dudo mucho que no los construyan porque las energías renovables tal como están diseñadas en la actualidad con este modelo energético son el pelotazo del siglo XXI y dudo mucho que no quieran tener todo su parte Entonces si tienen proyectos aprobados ¿Quién me dice a mí que no los van a llevar a cabo? ¿Y la línea Jesús ¿Eso cómo está? ¿La línea esta de evacuación? Pues forma parte de uno de esos proyectos Pero no está en marcha todavía ni nada Bueno, está ahora en fase de alegaciones ¿Tú refieres si tienen los permisos de conexión? ¿Tienen adjudicados los megavatios que posponen estos proyectos? Ese en concreto lo desconozco pero bueno podríamos analizar ¿Presentasteis alegaciones al cluster de maestra Fox? El maestrado sí Se presentaron en fecha y forma Realmente estamos presentando alegaciones y vamos a presentar a cualquier macro proyecto que se instale en zonas en las que creemos que tienen un alto valor para la provincia de Perú y para el desarrollo de la misma Vuelvo a insistir hay muchas personas que en la actualidad están viviendo del turismo de calidad de todas esas zonas El Matarraña está considerado la toscana española ¿Por qué la vamos a plagiar de aerogeneradores? Es que no tiene ningún sentido Habláis de que presentáis alegaciones en fase administrativa En los 30 días en los que está previsto según ley normalmente es difícil que en fase administrativa porque es la propia administrativa que es la que decide También describís que en el proceso faltan informes Habéis hablado de que faltaban informes arqueológicos paleontológicos y alguno medioambiental Eso es una infracción legal ¿No vais a ir a tribunales no en fase administrativa a tribunales para recurrir esto? En este momento no A mí lo que sí que me gustaría es preguntar ¿Dónde está la administración? ¿Dónde está la oposición? Son ellos los que tienen capacidad de gobernar y de legislar estas cosas A mí Sí Ay, ay, ay Dios mío ¡Rasi! No te vayas No te vayas Te vas como un rayote de aquí a sur ¿Tu apellido? Sí Millamón Millamón ¿Ese mapa es vuestro? Ese mapa está generado por el grupo de trabajo Espera y Sí Simplemente como conclusión Como conclusión sí que me gustaría aclarar que el movimiento ciudadano desde el primer momento dijo claramente que no está en contra de las energías renovables Siempre hemos dicho renovables sí pero no así Por lo tanto debe quedar claro que este movimiento ciudadano nunca se ha posicionado en contra de las renovables sino de esta invasión y de esta forma de hacerlo sin información hacia el ciudadano sin información veraz real y amplia no solamente al grupo de pequeños interesados que pueda haber que además se la fraccionan y además Teruel existe ha puesto en evidencia desde el primer momento que precisamente está a favor de estas renovables pero no así lo ha hecho ya con una manifestación públicamente aquí en Teruel desde hace tiempo se posicionó claramente y está contribuyendo junto con otras asociaciones a las alegaciones por lo tanto creo que la posición está más que clara que nadie dude que estamos a favor de las renovables pero evidentemente con más sentido común que esto ¿Cuántos proyectos había hasta poste? ¿Cuántos han surgido? Pues creo que la última vez la intervención estábamos en los 80 y pico y ahora vamos por 100 104, 105 y más que vendrán Es un río terreno es un río terreno es un río terreno que no se ha hecho